Hasta dónde llegará Nicolás Maduro para aferrarse al poder de su rival en las elecciones crece en las encuestas. Lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar bien conectado, bien informado de lo que pasa a última hora. Un análisis del Financial Times muestra la difícil situación que enfrenta Maduro y cuáles serían los escenarios para quedarse en la presidencia. Nicolás Maduro se enfrenta a unas elecciones muy duras tras 11 años en el poder y busca su tercer mandato. Luego de heredar el mando en 2013 de Hugo Chávez, fundador de la Revolución Bolivariana, que combina una economía dirigida por el Estado con el nacionalismo. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Y recuerde también dejarnos un me gusta, una manito arriba para apoyar nuestro contenido informativo. Aunque por decisiones judiciales su mayor opositora María Corinda Machado no puede participar en el proceso electoral, se ha convertido como lo advierte un análisis del Financial Times. En uno de sus desafíos más difíciles ante las elecciones del 28 de julio, Machado ha impulsado la ventaja para quien la sucedió en la candidatura y ahora enfrentará a Maduro el poco conocido ex diplomático Edmundo González. Los analistas se preguntan cómo se mantendrá Maduro en el poder y hasta los encuestadores más pesimistas le dan a González una ventaja del 20%. La situación es tan compleja que ha llevado a Maduro a lanzar una ofensiva de encanto para tratar de ganarse el público apareciendo en TikTok y en mitines con una personalidad vivaz y paternal. Dice que ha presenciado un colapso económico en cámara lenta, un exo de millones de personas y una escalada de opresión durante sus 11 años en el cargo. Ahora posa para selfies y canta para su público. En un mitin de campaña en un barrio oprimido de Caracas, Maduro planteó el proceso electoral como una elección entre un hombre común con quien se puede identificar y un sustituto dócil de la élite. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es noticias al día. Recibimos una noticia que en los Estados Unidos de Norteamérica hubo un atentado contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Quiero a nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida. Y repudio ese atentado. Yo también fui víctima de un atentado. Y de cien intentos de matarme. Pero siempre Dios puso su mano. Y aquí estamos. Sanos, vivos y victoriosos. Listos para verle la cara al futuro. Yo voy en manos de Dios. Hoy he tenido una agenda buena, bonita, intensa. Primero, un encuentro fabuloso con los líderes y lideresas del movimiento campesino de todo occidente del país. Escuchándolo, planificando el futuro y comprometiéndonos a avanzar juntos en los años que están por venir. Luego estaba en Araure y había caído una matraca de palo de agua. y me dijeron presidente la avenida Libertador se llama de Acarigua es donde va a ser la sorpresa el tarimazo. Yo le dije está bien, yo voy para allá pero está lloviendo mucho que llueva. Después cuando terminé el acto me dijeron está pegando mucho sol que pegue sol está haciendo mucho calor que pegue calor el pueblo no va a fallar y llegué con lluvia con sol y como dice el pueblo trono llovió escampó y el pueblo de Acarigua Araure estaba de punta a punta en las calles diciendo presente presente y siempre consecuente presente y siempre consecuente presente y siempre consecuente impresionante ahí porque después de la lluvia el sol el calor estaba en 38 grados y el vapor y no se movió un alma al contrario llegó más gente de ahí nos fuimos a Guanare y en el camino nos detuvimos tres veces porque no sé cómo el pueblo se enteró que iba a pasar por ahí qué hermoso eso nos retarda un poco porque cuando iba saliendo de Acarigua me dicen Guanare está hasta los tequeteques está full cuánto es de aquí hasta allá una hora en condiciones normales no tuvimos que parar dos veces para recibir el abrazo las bendiciones el amor de la gente que sale de los pueblos con su esperanza viva mi saludo a todo el pueblo de Ospino y los pueblos que salieron en las carreteras pueblo noble de Venezuela y llegamos a Guanare a una esquina que yo conozco ya he estado allí si les cuento no me creen fue el acto más grande que jamás en mi vida he ido a Guanare esto ratifica que la esperanza está en la calle y al pueblo no lo para nadie el recorrido de punta a punta de pueblo en pueblo como dice el canto del gran Alí Primera y me voy de pueblo en pueblo a despertar a la gente que alce más y más la frente para merecer la gloria describir de nuevo la historia liberando al oprimido que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria voy de pueblo en pueblo a despertar a la gente a organizar la fuerza porque nosotros el 28 de julio le vamos a dar una pena a los títeres a la oligarquía y a los apellidos guacara guacara te pregunto ¿quién es de ustedes que vuelva la guarimba y la violencia a Carabobo? ellos sí quieren gritar fraude y que vuelvan las trancas las quemas y volver a secuestrar al pueblo que no pueda salir de sus casas otra vez el sufrimiento ¿quién fue quien más sufrió? las mujeres fueron las que más sufrieron con su familia para llevar a los niños a la escuela la escuela ¿quién es de ustedes? Gracias.